Si voy por primera vez como una banda, siempre voy a ir al ensayo o algo porque tengo que saber cómo funciona la banda. ¿Y tú estudiaste algo de sonido? No, no estudié sonido. O sea, cuando acabé el colegio ya tenía esta carrera. ¿Qué foco se va? Ya la sabía. Ya sabía lo que me iba a dedicar y ya venía tiempo. Entonces lo que he hecho es bastantes cursos y cosas que a mí me interesan. O sea, un día dije como, quiero saber algo de tocar batería para poder probar sonidos. Entonces me metí a aprender baterías y... ¿Tocas bata? Ya no, ya ahorita casi nada. Pero de chamo sí estuve como unos buenos años de clases con el Vena, con el Danilo. Ay, qué de putas lejos. Como que iba a clases, entonces estaba tratando de aprender. Igual por ahí aprendí ciertas cosas de guitarra, bajo, dos, tres, acordes. ¿Qué onda? ¿Para aplicar? ¿Aprendiste justo eso? ¿Para aplicar ahí? Sí. ¿O antes de tú ya descubrir que...? No, nunca quise ser músico. ¿Nunca? ¿Nunca quisiste ser músico? No, no, no. Siempre desde un comienzo me llamó la atención ese trabajo. ¿Por qué? O sea, ¿dónde lo viste? ¿Qué onda? Es que es un poco extraño. Es súper loco esto de la gente que se dedica a lo que pasa tras bambalinas. Salud, ñañito. Qué reche loco. Porque, claro, no existe como el aplauso hacia él, pero es como el que lo mantiene. Eso, y no hay una escuela, no hay nada. Exacto, y referentes, ¿cachar? Tú eres un referente de esa bebé. Claro. Ahora, después de 20 años, sí, y las nuevas personas que están haciéndolo, sí me lo vean así. Porque tal vez sí llevo mucho tiempo trabajando y como que he hecho bastantes cosas. Pero, ¿y cuál fue tu referente? Exacto. O sea, verás, cuando yo empecé ya aquí en Ecuador, o sea, los Crux y los Verdes tenían un crew, tal vez los Tercer Mundos también, o sea, era como esas bandas y ya, o sea, eran como las bandas pros. ¿Qué año fue ese que tú empezabas? Cuando yo empiezo, o sea, yo empiezo en el 2002 en el colegio. ¿En el cole? En el cole. El Alfredo Carvajal de Narcosis y Proverso. Sí, no, es cierto que leí por ahí eso. El man era mi profe de música y dibujo técnico. ¿En el cole? En el cole. ¿En qué cole estabas? De Borja III en ese entonces. Ah, que cague, Alfredito. Y yo, puta, me sentaba a hablar con el man full de música, ¿no? Y era malo para el dibujo técnico, entonces un día el man me dijo, Sacolito, sacolítame a cargar mis guitarras, venga a mi concierto, tocaba así. Creo que fue la primera, creo que era la primera semana de rock en la, en el Ágora. Ah, ok. La primera vez que se hacía, si no estoy mal. Y ahí fui, no estoy seguro si era Narcosis o Perverso, una de las dos bandas, pero fui con el Alfredo. Y ahí como que de ahí ya me gustó, me enganché, el man me enseñó un vacío a afinar, me explicaba ciertas cosas. Y de ahí fui a algún concierto de los verdes o de los crux y vi a estos personajes por atrás, camellando, haciendo el trabajo difícil. Y puta, y tal vez ya había visto esto en alguna película de rock, así, noventera, así. El staff, claro, para la gente que estaba ahí con las camisetas. Y como que ya me llamó la atención, o sea, ya me había llamado la atención y ese día que vi, ya dije como, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo quiero aprender, lo que quiero hacer. Y de ahí no pasó mucho tiempo que ya empecé a conocer gente del medio, o sea, de bandas, y empecé a trabajar. Iba mucho a los shows de los verdes y de los crux, bastante, a ver cómo camellaban los manes. Solo a ver. A ver, o a pedirles, o sea, a veces ya como que luego ya iba tanto que ya nos empezamos a conocer y como que, sí, les ayudo, en que les ayudo, así, hay que ayudar, cárgalo más pesado. Es que te tocaba como ir escalando también, porque ya había una escena de stage. Sí, pero como te digo, era, no se dedicaban en sí a hacer stage o roadies, sino eran específicamente de la banda, o sea, no es que trabajaban con varias bandas, en festivales, en conciertos, eran, era el crew de los verdes, el crew de los crux, y aparte que en esa época se tocaba todas las semanas, entonces no, no es que les daban. Entonces de ahí como que ya empiezo a conocer a gente, a personas, y la primera banda pagada con la que yo trabajé, o sea, que me pagaron, fue Tomback. Con Tomback. Con Tomback. Y claro, y ellos eran bateristas de nueve bandas diferentes, entonces empecé a ir con sus bandas. ¡Ay, qué loco, brother! ¡Claro! ¡Qué chuchas! ¡Claro! Y ahí el mantilla, en esa época estaba tocando en Pulpo 3, era reemplazo del Ben, estaba tocando en Pulpo, y como que había regresado Pulpo, en los comienzos de los 2000, y cantaba la de Nis en Pulpo. ¡Ah, claro! Cuando volvieron. Ajá. Entonces ahí es como mi primera show de rock, rock, así ya pagado y trabajando y ya. Y de ahí ya vino todo, un poco, muchas bandas así, de todo, del pop, con las... Fue de una, fue de una cuando te empezaron a llamar. Sí, porque no había gente, cachas, que trabaje, entonces como empecé a trabajar, era pilas, era chamo, me gustaba así, acolitar, todo, y claro, ven, 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 camillemos, camillemos, ven, y esto, y esto, y esto, entonces... Después me botaron del colegio, fui a un colegio más fresco, digamos, entonces ya me ¿Por qué te botaron, loco? ¿Por qué te botaron? ¿Por qué te botaron? Porque el profesor de física me tenía bronca, básicamente. O sea, en realidad, luego cuando mi madre fue a retirar los documentos del colegio, se topó con un supervisor del ministerio, le contó mi caso, y claro, dijeron que fue ilegal. Porque yo no era un mal alumno, en esa época era deportista, jugaba en la selección del colegio, o sea, no era un mambago, en física era muy malo, pero era la única materia que me iba mal, porque no me gustaba en realidad, o sea, yo siempre dije que yo quiero estudiar sociales, entonces ya me metieron en esa carrera y claro, ya era como, o sea, tenía todas las materias, no es que era, era bachillerato internacional, ¿no? Entonces, y era. Y ahí te cambiaron de cole. Y de ahí me cambiaron de cole, me fui al English College, era un colegio ahí totalmente liberal, digamos. Puta, polo opuesto. Claro, totalmente, polos opuestos totales. El Piñas decía que él me recomendó a que él estudió ahí. En serio. Que fui recomendado del señor Pablo Cepeda. Qué reche de ley. Entonces ahí como que ya tuve, ya podía faltar más a clases, ya me iba de show, de gira, ya me fui a Guayaquil, que ni siquiera, o sea, en sexto curso ya me fui con la rocola una semana a Galápagos, cachas, y falté a clases, en la semana de exámenes. ¿En serio? Qué reche, loco. Chedito Mendieta se hacía pasar por mi representante. ¿Cierto? ¿Quién nos contó eso? Eso nos contaron aquí en un podcast. Absolutamente el Favara. El Favara. Ajá, sí, sí, el Favara fue. Había, así, típico, algo siempre, sí, el Día de la Familia, algo hacían los sábados, siempre en el colegio, siempre había algo. Y teníamos concierto en alguna carmes, pues acabamos la prueba de sonido tempranito y y fuimos con el shadow, no, yo soy el representante, ¿sabes? Que tenemos un almuerzo familiar y nos tenemos que ir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a llegar en show, así!